Reflexión del Evangelio Gloria a ti Señor Jesús En el capítulo séptimo del Evangelista San Mateo El Señor nos invita a que tengamos en cuenta El aspecto de valorar lo que es verdaderamente sagrado Lo sagrado no se puede comparar con absolutamente nada El Señor nos dice no tiren las cosas santas a los perros Ni arroquen sus perlas a los cerdos ¿Por qué esta imagen del perro o del cerdo? Veamos hermanas y hermanos que la imagen de un perro En aquella época no es la misma de ahora Ahora hemos llegado incluso de tratar al perrito A nuestra mascota como un hijo nuestro Casi comparado claro a los animales hay que cuidarlos Hay que consentirlos pero hemos llegado al límite De comparar la presencia de un perrito con la de un hijo Y nunca podemos nosotros hacer esas comparaciones Yo sé que muchos de ustedes no la hacen Pero sí hay personas que lo hacen Tanto que ya el perrito les ponen hasta nombre de los niños Ahorita ya alguien llama a Matías Y uno no sabe si está llamando al perro o está llamando al hijo Y nombres muy similares Y bueno hablamos solamente de este aspecto Pero hablemos también de muchas acciones, actitudes En donde nosotros ponemos la imagen del animal De una manera extremada Muy extrema, muy exagerada No, a las mascotas hay que quererlas Y quererlas con todo el afecto, el cariño Pero nunca vamos a comparar un animalito de estos Con la presencia de un niño o una niña De hecho hay personas que dicen eso Y parejas que dicen no queremos tener hijos Tengamos una mascota y pudiéndola tener Porque hay parejas que quisieran tener hijos y no pueden Pero hay parejas que pueden tener un hijo Y dicen no, es más fácil tener una mascota Porque una mascota trae menos problemas que un hijo Cuidado, cuidado queridos esposos Que no vayamos nosotros a hacer un reemplazo De una mascota a cambio de un niño Eso no se puede por supuesto Pero bien, hoy en día a nuestras mascotas Las tratamos con cariño, con afecto Ya forman parte de nuestro núcleo familiar prácticamente Eso está muy bien que tratemos a nuestras mascotas Ellas nos traen mucha alegría Nos traen mucha compañía Son una presencia importantísima para nosotros Y hay que cuidarlos con todo el cariño Con todo el afecto Pero volvamos a lo mismo No era la misma imagen que se tenía En la época de Jesús a un perro Si nosotros comenzamos a observar Varias expresiones de la palabra de Dios Nos ubicamos por ejemplo En el capítulo 22 del Apocalipsis Versículo 15 dice Fuera los perros, los hechiceros, los impuros Los homicidas, los idólatras Y todos los que aman y practican la mentira El perro era un animal sumamente despreciable El perro no era tan doméstico Y sobre todo que un perro llegara a lamer A una persona su carne era lo más despreciable Como le pasó al pobre Lázaro El perro era lo peor El perro no tenía nada que ver Como un animal noble en aquel entonces De igual manera Nosotros podemos observar el caso de los cerdos En el capítulo 11 del libro de Levítico El cerdo es considerado como una carne totalmente prohibida También dice el capítulo 65 de Isaías 65.4 Con aún el Señor siendo misericordioso con su pueblo Pese a sus acciones Y esas acciones eran habitando en sepulcros Pasando la noche en rincones secretos Comiendo carne de cerdo Echando en sus platos carne inmunda Entonces veamos hermanas y hermanos Que el perro, el cerdo Es un animal despreciable, abominable Es un animal que no tiene nada que ver Con la vida de fe ni nada por el estilo Son los animales que no se quieren tocar Para absolutamente nada Y es a esas circunstancias en las que el Señor le dice No echen lo sagrado a los perros No tiren las perlas a los cerdos Y volvamos a esta imagen ¿Qué es el perro? ¿Qué es el cerdo? Por tanto El perro, el cerdo son aquellos A los que el Señor quiere hacer referencia De quien no quiere aceptar El mensaje del Señor Los que se resisten Y quieren mantenerse En la inmundicia del pecado Con tal de no querer No querer tener nada que ver Con la palabra de Dios Si nosotros vemos en el capítulo 13 De Mateo en su versículo 45 El caso del mercader de las perlas Él vende todo lo que tiene Por adquirir esa perla Nos damos cuenta Que el Señor está haciendo Referencia a esa perla Que es el reino de Dios Es que cuando nosotros Encontramos el verdadero amor de Dios Nosotros todo lo demás Lo consideramos como secundario Casi sin sentido Como lo dice San Pablo Démonos cuenta Lo valioso Que es el mensaje del Señor Y ese mensaje del Señor ¿Para qué entregárselo? A los que no quieren recibirlo Porque quieren más bien Mantenerse obstinados En el mundo del pecado Por tanto Este texto nos invita A no excusar la fe Esa expresión de Yo soy así Y así Dios Me tiene que aceptar Si Dios no me acepta Con ese pecado Haya Él Esas expresiones No son Para una persona Que de verdad Quiera concibir El reino de los cielos También se nos invita Con ese texto A no dar La Sagrada Eucaristía Que es lo más Importante Que tenemos nosotros Como creyentes A cualquier persona Que ni sabe Al recibirla Qué es Y para qué es En el Numeral 41 De la doctrina De Didaje Decía Que ninguno Coma De la Eucaristía Excepto Los que han sido Bautizados Aunque En la doctrina De Didaje Yacía Por Lógica Y por Por razón Que quien Se bautizaba Comenzaba A vivir Una vida En santidad Hoy en día Nos bautizamos Hacemos 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 La ceremonia De la Penitencia La primera Comunión Y a veces Quisiéramos Seguir Aún Comulgando Viviendo Una vida Distinta Inapropiada Y no Cuando se Escribe Este texto Del diaje Era muy Exigente En que Un bautizado Tenía Que vivir Una vida Íntegra Y un bautizado Se diferenciaba De una persona Del común Y a esas personas Del común Que querían Vivir en el pecado A ellos Se les sugería No comulgar Porque lo que Hacían era Comulgar Su propia Condena Y por tanto Hermanas y hermanos Frente a este aspecto Podemos concluir Que Definitivamente Para que Estar discutiendo Con quien No quiere Concebir La palabra De Dios Hay personas Que quieren Escusarse De errores De la iglesia Y demás Para decir Que no tiene sentido La vida cristiana La vida católica Y a esas personas Estarle nosotros Discutiendo Que se conviertan Que cambien Que transformen Su vidas Cuando son personas Tercas Son personas Ostinadas Pues eso no tiene Nada De sentido Se pierde el tiempo Más bien Podríamos nosotros Pensar en orar Por esas personas Que se resisten A creer algún día Llegar al instante En que ellos Van a creer Definitivamente En vida O como dice San Juan En espíritu Y también En verdad Más adelante Podemos nosotros Encontrar Sobre El tema De ser justos En el trato Traten a los demás Como quieren Que los demás Los traten Quieren Que hable mal De usted No Ninguno Pues tampoco Hablemos mal De los demás Quieren Que lo que usted Presta Se le devuelva Hagámoslo también Y así Y así Poco a poco Nosotros Nos daremos cuenta Que todo Lo que la otra Persona quiere Que le haga A mí también Me gusta Pero si a esa Persona no le gusta Que le hagan Tales cosas A mí tampoco Entonces Miremos primero Cómo quieren Que a usted Le trate Y así De esta manera Usted también Trate A sus seres Queridos Porque a veces Nos damos cuenta Que los más Injustos Y que más Maltratan Psicológicamente A los demás Son los que Más Los primeros En reclamar derechos Eso sucede Muchísimo En los colegios En muchos colegios Ellos quieren Es Reclamar derechos Pero ellos Antes Han tenido Una violación De derechos Hacia el prójimo Han sido injustos Han sido agresivos Y hoy si quieren Reclamar O Los que son Más Mala paga Son los más Intensos En el momento De cobrar También suele pasar O También suele pasar No siempre Ojo Que Los más Infieles Piensan Que su pareja También es infiel Y por eso Digo No siempre Porque sabemos Muy bien Que los celos Que los celos Forman parte También de Ese sentido De cuidar De proteger A ese ser O sea Los celos Por naturaleza Son normales En una pareja Son normales Pero cuando Esos celos Se convierten En celos Enfermizos Ahí está el problema Y las personas Infieles Acostumbran A tener celos Enfermizos Son celos Posesivos Egoístas Que no tienen Por supuesto Nada de productivo Para la vida cristiana Para la vida de fe Y para la vida De hogar Y eso también Suele pasar El infiel Piensa que su pareja También es infiel Entonces la palabra Nos está pidiendo Justicia Quiere ser fiel A su pareja Pues sea fiel Quiere ser justo Que las personas Las personas Sean justos Con usted Pues también Tiene que ser justo Con la otra persona Quieren Que haya justicia Para su vida Sea también justo Quiere que pronto Salgamos De esta pandemia Pues muy bien Cuídese también usted Porque está reclamando Que es que esta gente No se cuida Y la gente no se cuida Y mientras tanto Usted no se cuida O sea Pensemos también En el común Pensemos en los demás No pensemos solamente En nosotros mismos El cristiano católico No piensa en sí mismo Siempre Siempre piensa Comunitariamente Porque el Señor Así nos lo ha enseñado Que todos seamos uno Como tú y yo Padre somos uno Y así nosotros Tenemos que siempre pensar El cristiano católico Tiene que pensar Colectivamente En la comunidad No en sí mismo Para que así usted Refleje Una vida En Cristo Entonces Den lo sagrado Al que de verdad Está en buenas condiciones De recibirlo Y algo sagrado Que debemos nosotros Tener es Nuestro prójimo A nuestro buen Dios Nuestro prójimo Y nuestra misma vida Para que así Podamos vivir Una vida cristiana Integral Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre El Señor Los siga bendiciendo Reflexión del Evangelio Y la bendición Y la bendición De Dios Y la bendición